¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda gente? Ya despertando Son las Ya es de la tarde Ya son las 12.40 y tantos Y ayer estuvo muy limpio Todo, miren como está ahora Maldita Maldita Un chingo de frío ¡Suscríbete! 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 ¡Como Andal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué onda gente? Pues... Aquí sufriendo del frío La tonta nieve que según Ya no iba a nevar Bueno, nadie dijo que no iba a nevar, ¿verdad? Pero pues ya había parado de nevar Ya todo Y de repente que se suelta Ya sé que muchos me han pedido Estabilizador para la cámara Y no lo he agarrado Por eso ahorita se ve así medio movido Pero disculpen, ahora que pueda lo voy a agarrar Estoy esperando Porque en sí Porque en sí quisiera agarrar otra cámara Y este Y pues agarrarla con su Estabilizador Para no hacer doble gasto Pero primero Tengo que juntarle la feria El paquetín Ya saben Para poder agarrarla Si no, no me lo que me la robe Y ya valió Se me olvidó mi teléfono Pero no La tengo No manejen Y te exten Aunque yo les dé el ejemplo Pero no lo hagan Es malo Les va a salir el cucuy Y lo hacen Con las dos yo entro a las tres Hasta tengo que ir a la caja Por mi Por el cargador de De mi computadora Porque ya no tiene pila Y sin pila me aburro en el trabajo 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 Después de tener un largo día en el trabajo, una prima me invitó a patinar invierno, así que decidí apurarme para ir. Llegando ya a patinar aquí en Utah, en donde fueron los Juegos Olímpicos en el 2002, y veamos. No pude grabar descomas por dentro, mucho, ni por fuera, después les pongo un videito ahí, nada más pude grabar poco porque me dediqué más a patinar que nada. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¿Qué? ¡No te pasas nada normal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, ¿qué onda? Pues ya aquí saliendo de trabajar. Cinco horitas en misión pesadas. Pero no es que no es la flojera. Pero ya salió ahorita. Salió un poquito tarde. Ya son las tres y media. Supuestamente tenía que salir a las tres. Un punto, pero... Siempre pasa esto. Al momento de cerrar. Y jaja. Vienes a llegar a toda la gente. Así es pura cosa noticia casualidad. Pero ya ni moda. No tuve que atender para no dejarlos esperar. Y pues hasta aquí se tal. Y luego para cavarla una... Una morra. Y llenando a los audífonos. Fue con su mamá. O sea que sea. A activar un teléfono. Bueno, lo más que yo de ahí es conmigo activándolo en mi ciudad. En la unión de ahí según los case. Ya cuando me di cuenta ya no estaba ahí. Se le ha salido. Y... Y esos audífonos son Bluetooth. Yo de que yo los tengo contaditos. Y eran tres. Entonces cuando vuelve a los audífonos... Este... Había ya nada más dos. Y que nada. Pues se me hubo un. Y ya tuve que salir por los audífonos. No más que nada. Y ya estaba ahí el taxi esperado. Un taxi los traía. Lo estaba esperando. Entonces subí al taxi y alejé. ¿Por qué te llamaste los audífonos? Y me decía no. Pero bien chibiada la morra. Y ya pues total. Este... Estuve diciendo ahí que lo sacaron. O si no. Te llamaba a la policía o algo. Y hasta el taxi está como que se te los sorprendí. Así como. Y ahora aquí. ¿Qué pasa uno? Pero ya la morra más. Acá la migra y me los dios es esa vez. Y ya. Son de esas chicas. Mira el alto y no hay parking para acabarlo. Mira se va a salir un... Según ese negro que se ve ahí, mi retrovisor se iba a salir Pero no veo que haga ningún movimiento Ahí va Listo para comprar Comprar qué, será bueno Para aguas Yo pido mis moneditas para lavar los carros en el car wash De 25 centavos porque luego las máquinas que te cambian ahí son bien rateras Te pones dos dólares y nada más te regresa un dólar o algo así Y pues nadie te lo regresa Así no Que se va el aire ajo Y yo soñé solita Te jada solita Y se naza Póñame ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué te tapas? ¿Por qué te tapas? ¿Qué es este? Para caminar ¿Eso? ¿O ese fue bajo el aire? ¿Eso? Sí Esperamos Mira, está chido ese ¿Cómo les relaxa? ¿Qué? ¿Ya empezó? ¿Con control? No, para empezar el sonidito ¿Qué? ¿Qué? El control de la tele Ya Ya ¿Qué quieres? El control de la tele ¿Cómo te tapas? ¿Cómo te tapas? Otra vez está viendo como a mí Mira, con este ¿Atrás? Ajá Como tú quieras Es atrás de ti Está empezando y ya está atrás de ti ¡Aaah! 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 No se puede. No se puede. ¿Qué pasó? No, 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 no. No se puede. Es como. Really, nigga?